Música Y me saca los zapatos y me dice Ya calma, te vamos en el mar No, no quiero hacer nada contigo, déjame Entonces te voy a violar Se rompe su camisa así, todos sus botones vuelan Se desviste completamente como se ve en el video Y me empuja a la cama y se sienta sobre mi cintura Agarrándome mis manos, forcejeamos Y en un momento me dice Así no es por las buenas, es por las malas Hasta que me coge el cuello y él me ahorca Tú no me vas a dejar, prefiero verte muerta Después desperté Y ya mi ropa estaba así Toda, toda movida Mis pasas más rasgadas Todo, todo hecho un desastre Me agarré de la cama, me paré Y en ese momento me levanto Y voy a la puerta Bajo las escaleras y llego a recepción Y es ahí cuando se nota Inclusive el video que él corre detrás de mí Completamente desnudo El chico de recepción trata de ayudarme Pero el otro estaba fuera de control Y me saca, me empuja Me hace caer enreda su mano en mi cabello Y me arrastra por todas las escaleras Toda mi cara Tengo la cabeza rota Y me hace caer enreda su mano en mi cabello Y me hace caer en cuenta